Para, para, vaya, tenere, tenere Con tarope, catí, catí, cedrón, paraguay, cedrón, catí Voy preparando un brebaje, eh, eh Me voy mirando el paisaje y ya me voy Elementos de mi tranquilidad Guapa bombilla, mi jarra y nada más Mágico y placentero ritual que en mi pueblo es tradicional Y me voy